La Unión Europea ha decidido tomar las primeras medidas coercitivas contra Irán después de que falleciera bajo custodia una mujer de 22 años detenida por llevar mal colocado el velo. Así pues, estas medidas corresponderán de la Unión Europea a las exigencias de países como España, Alemania o Francia que llevaban pidiendo desde hace días que se tomara una decisión comunitaria contra estas acciones de Irán. ¿Y en qué consistirán estas medidas? Pues bien, tal y como han asegurado desde los 27, consistirán en congelar los activos en la Unión Europea y vetar la entrada a suelo comunitario de una decena de personas. Sin embargo, estas medidas no se podrán aprobar al menos hasta el próximo lunes cuando se reúnan los ministros de Asuntos Exteriores en Luxemburgo. Desde luego, un primer paso de la Unión Europea que controlará las acciones de Irán, sobre todo contra las mujeres y su libertad de expresión.